El ministro de Agricultura, Pablo Aniker, podría haber cometido delitos en el manejo de los fondos públicos que se le asignaron para atender la pandemia, indicó el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora. Estamos en esa valoración de si se configuran presuntos ilícitos penales en algunos manejos de estos fondos públicos. ¿Y esto sería en alguna institución en específico? Sí, en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Agricultura es auditado por tres acciones de control. Una es la compra de distribución de paquetes agrícolas, otra por las canastas alimentarias y por la compra de granos básicos para la reserva estratégica. En esta última, la Corte de Cuentas no ha logrado obtener documentación. Pero en definitiva, digamos, son los procesos de auditoría en los que hemos recibido menos colaboración por parte de la administración del MAC y eso pues nos ha limitado tener un avance más significativo. La construcción del hospital El Salvador también está bajo auditorías y el proceso de investigación tiene un avance de entre el 65 y 70 por ciento, según el titular de la Corte de Cuentas. Y ahí también hay un tema en cuanto a la adjudicación de uno de los paquetes, ¿verdad? Que también se está analizando el tipo de responsabilidad que puede existir dentro de esa, digamos, de esa contratación. Anzora también dijo que crearán una unidad de auditoría forense, la cual estará especializada en el combate del fraude y la evasión fiscal.